Amigo, te escribo esta carta porque quiero agradecerte el tiempo que compartiste conmigo. Amigo, te escribo esta carta. Añoro esos tiempos que vivimos, buenos y malos momentos, pero fueron buenos tiempos. Amigo, te escribo esta carta. Aunque pudiste dejarme a mi suerte, decidiste ayudarme y protegerme. Lo que más me sorprende de ti es que siempre estuviste dispuesto a ayudar a las personas aunque no las conocieras. El paso de los años hizo que nos alejáramos y tomemos rumbos distintos, pero en mi quedan los recuerdos de los momentos vividos. Amigo, 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 amigo. Como me hubiese gustado decirte esto frente a frente Como tú me decías las cosas en la cara No, 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 no Gracias por ver el video